¿Queréis saber cómo utilizar y cuidar vuestros imanes para que tengan una vida más larga? Pues no os vayáis porque en estos vídeos cortitos os los vamos a enseñar. Últimamente hemos recibido muchas preguntas de cómo cuidar los imanes. En este vídeo os vamos a mostrar trucos muy fáciles y muy económicos para poder cuidar los imanes, tanto en cabina como cuando los transportamos. Muy fácil, tenemos cajas metálicas de diferente tamaño, voy a mostrar poquito a poquito. Aquí están bien puestos para poder trabajar en cabina o transportarlos. De diferentes tamaños las cajas metálicas las podemos encontrar y podemos guardar diferentes tamaños de imanes, siempre guardados con diferentes poradidades para que no se atraigan entre ellos. Tenemos una bandeja de metal, sea grande, sea pequeña, y podemos ponerlo en una superficie fija para que así lo podamos cuidar. Un imán dura para toda la vida. Podemos utilizar una especie de mantelito para que no haga ruido al depositar el imán para que se pegue. Así lo podemos transportar o utilizar en cabina en un sitio que no esté cerca de ningún aparato electrónico. Acordaos de los imanes, si los cuidáis bien, son para siempre. Si tenéis algún tipo de consulta, no dudéis en contactar con nosotros. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!